Muchas gracias. A ver, ¿qué me suena esto? Muy amable, gracias. Muy buenas noches a todos, buenas noches. Ahora sí me escucho, ¿eh? A ver, estos bailarines que me van a acompañar esta noche. En una cabeza de un doble potrillo que justo en la raya me afloja al llegar y que al regresar parece decir no llores, hermano, vos sabes, no hay que jugar por la cabeza. En una cabeza de un día de aquella poqueta y burlada mujer que hay un brazo que me equivoco, que me entiendo que me enamoré a todo mi querer. En una cabeza todas las locuras su boca que pesa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza por una cabeza si ella me olvida que importa perderme mil veces la vida para que vivir cuanto desespero por la cabeza yo juré mil veces lo vuelvo a insistir pero si un mirar me guiaré al pasar si un boca de fuego otra vez quiero empezar basta de carrera si acabó la timba un final reñido ya no vuelvo a ver pero si hay algo que hay que hacer y que lo pido yo y yo le juego entero que debo de hacer por una cabeza todas las locuras su boca que bella borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella, si ella me olvida que importa perderme mil veces la vida para que vivir